Mira, en el año 2016 había salido, no sé si recuerdan, a nivel nacional el famoso protocolo anti-piquetes, al cual Jujuy había adherido cuando era el ministro de Seguridad Mayor, puntualmente en Bariloche, en el mes de febrero del año 2016. Pero son protocolos que no se siguen, o no se siguieron, o al menos en las últimas manifestaciones en las cuales estuvimos presentes no se siguieron. Son protocolos que nada tienen que ver con la seguridad y la indemnidad de las personas, no solamente de los manifestantes, sino de aquellos que no participan en las manifestaciones, e incluso también del personal de seguridad, y que ninguna garantía dan. A ver, por ejemplo, en Campo Verde, en el ejército de policías que habían puesto para disuadir a mujeres y a niños, ninguno de los policías tenía identificación, cuando es algo obligatorio. Había vehículos que no tenían los emblemas de la institución, ni mucho menos las chapas patentes. No sabíamos si eran vehículos de la policía, o si eran vehículos de algún ministerio, porque eran todos vehículos blancos y sin patentes. Existe un protocolo a nivel provincial, pero la idea es darle una discusión en el marco legislativo, en el cual todas las fuerzas políticas podamos dar nuestra opinión, y de esa manera elevarse, si quiere, la categoría normativa y la categoría de la provincia. ¿Esto es un proyecto de ley, diputado? Se presentó el proyecto de ley, e incluso se elevó una nota al gobernador poniendo en conocimiento, en el día y la fecha, de este proyecto, y también intimándolo a que arviste todas las medidas necesarias para el cumplimiento del protocolo que está en vigencia, como también dando u otorgando distintas ideas para que sea lo mejor posible este discurso que tiene que dar el primero de abril. No sabemos que va a haber una manifestación masiva de las distintas fuerzas vivas que tiene la provincia, y lo que realmente nos preocupa es la seguridad de las personas, no solamente de los manifestantes, sino también de aquellos que no participan de la manifestación, y también de los mismos policías.